De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el gasto promedio para las familias mexicanas en útiles escolares, libros de texto, uniformes y calzado deportivo para este regreso a clases ronda entre los $1,500 y $2,400, aunque los costos varían de acuerdo con las necesidades específicas de cada estudiante, nivel escolar en el que esté el niño o la niña y si se trata de escuela pública o privada. Enlace Noticias visitó la papelería Pegaso para conocer cuánto cuesta surtir una lista de útiles escolares. Una escuela pública sí oscila entre los $4,50 y $500 pesos, pero estas sí, unas llegan a rebasar los $1,000. En escuelas particulares. Y por ejemplo una de preescolar, ya ve que luego piden que colores, cuentos. También es muy cara, hermosa, yo creo que es anda en los $700. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque piden muchísimo papel, mucho papel de colores, piden mucho silicón, este, cuento para leer, cuento para colorear, este, y muchas cosas. Que son caras. Que son caras, como hojas, piden por ciento, a veces piden hasta doscientas, blancas. El personal explicó que el costo de una lista de útiles puede llegar o rebasar los mil pesos. Esto depende de las marcas que decidan comprar los padres y madres. Hay de todo, hermosa, ¿qué crees? Mira, hay colores hasta de $30 pesos, pero si ya llevas, por ejemplo, un Prismacolor sin pesos, ya es dependiendo tú qué le quieras. Como la calidad. Ándale, ándale. A pesar del encarecimiento que han tenido muchos productos, los precios de artículos de papelería no han presentado un incremento significativo, por lo que surtir las listas no representa un aumento considerable en comparación con otros años. El más, más que he subido son $3 pesos. Ajá, o sea. Sí, no, quedó muy, quedó muy bien, ¿eh? O sea, por darte un ejemplo, el que más subió, los diccionarios. Entonces, este, un básico subió $8 pesos. O sea, eso es poquito, ¿eh? No hay mucho incremento, entonces, en precios. Sí, y considerando que los precios se habían mantenido, ¿eh? Ah, sí. Hasta como por tres años se mantuvieron los precios. Aunque el regreso a clases está programado para el 26 de agosto, algunas familias ya se están previniendo y comenzaron a comprar los materiales necesarios, aprovechando los descuentos que ofrecen algunos establecimientos y la oportunidad de pagar los útiles escolares en abonos. Para Enlace Noticias, Guadalupe Trejo.